Aquella carta decía, si algún día Dios te llama, para mi un puesto reclama, que a buscarte pronto iré, y en el último beso que le enviaba, su voz de despedida le consagraba. Morirá a tu lado a verte, y vayé al compañera. Me hice novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte, y su amor fue mi bandera. ¡Ajuntéis! ¡Ajá! 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 Siempre combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años. El morir en el combate es el mayor honor, no se muere más que una vez, la muerte llega sin dolor, y el morir no está en el hombre compadre, lo más sonrible es que vinieras a tu cosider. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!